Esta es la casa número 25 Esta está en Point West Central Están pidiendo 165, 3 cuartos, 2 baños 1750 pies cuadrados Construida en el 2006 Tiene garaje para 2 carros Tiene piso de cerámica y carpeta o tapete Se vende amueblado sin amueblar Tiene la cocina con todos los electrodomésticos Tiene cocina de granito Llámenos para servirle, para atenderle Si usted llama y me va a comprar una casa A favor, darme su nombre El teléfono yo lo tengo grabado ¿Y qué es lo que necesita y en qué ciudad? Si usted me llama a mí, déme su nombre ¿Qué necesita y en qué ciudad? Y yo con mucho gusto le volveré la llamada Si usted no me deja información Yo no lo llamo Porque a mí me llaman 60, 70 personas todos los días Entonces si usted me dice su nombre ¿Qué necesita y en qué ciudad? Yo le volveré a llamar Porque el teléfono me queda bien grabado Muchas gracias